Uno de los temas que está pegado con tubo en todo Puebla, Toluca, Ciudad de México Escúchalo, otro tema exclusivo de Javier Sino Barbosa Esto se llama ¡Oye más! ¡Escúchalo! ¡Los Chávez! ¡Umbiandina! ¡Los Chávez! Y que todo cuento, todo el mundo agarre pareja ¡Escúchala! La Pequeña Selin ¡Ahí está, vinita! ¡Sabor! ¡Siento andino! ¡Sentimiento andino! ¡Los Chávez! ¡Sabor! Producción es previo y siempre un paso adelante ¡Vamos, tóxicos! ¡Vamos, patas en la ropa! La Pequeña Selin ¡Su amor, el pecha! ¡Sone contigo! ¡Siempre hace morir! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Vamos, tóxicos! Hoy te vas mi amor Desde luego llegamos A su edad campeoncito Oye mancanta Que han emisado bien perdón Para el botitas La norteñita La 101.1 Juan Nequito Tegarra Juan Talle de las burras Metisaje El mundo compite Y las cámaras De Soundglu TV Y morir Mi gran amor Queda en mi Gran amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, sentás Luca La pequeña Jocelyn Te llevaste la noche Jocelyn Oche La pequeña Pocoyot Y tú fueses de Tepesana Acá Y ahí nos reportamos La bandera Contigo estamos El famoso Xibodel La chica de horario El día famoso Miguel La panadería catalana Cataleña Allí en la Sierra de Puebla Sabor Que bonito Escúchala Todas las cámaras De soneros récords Como Jamesito Barbosa De negados de Amazon El Chilmón Su Chavo El Percha Dijo que Salte Y partí ¡Ay mi amor! ¡Hala de compadre! ¡El famosísimo! ¡Tono Gallijón del Echo! Las cámaras de Javi TV Y para ti, y para ti, y para ti 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 Y para ti, y para ti, y para ti Y para ti, y para ti, y para ti Y para ti, y para ti